El control y el dominio de mi corazón Te diría que basta de amar Con alguien que solo quiere jugar Te dedicaste a perder mi amor Ilusionaste mi corazón Siempre creí que estaríamos juntos por siempre Ya no te importa perder mi amor Sigo arrastrándome en mi dolor Siempre creí que estaríamos juntos por siempre